Ante ello se realiza ahora mismo un foro internacional de solidaridad, Somos Venezuela, Democracia y Paz. Vámonos de nuevo en vivo directo a ver lo que ocurre en nuestra Cancillería. Toma la palabra el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas Porjat. Lo escuchamos. El Reino de España terminó por reconocer la independencia de Venezuela. Bueno, por aquí, por estas cuadras, en estos metros, se firmó el 5 de julio de 1811 el acta de nuestra independencia. Y tuvieron que pasar 36 largos años para que el 30 de marzo de 1845, la hija de Fernando VII, no tuviera más remedio que firmar el Tratado de Reconocimiento a Venezuela como una nación libre, independiente y soberana. Y a nosotros ni nos irían ni nos vendrían esos 36 años. Pudieron haber sido 5 minutos o 2 siglos. Pero la decisión de ser libres, soberanos e independientes se tomó fue aquí y no allá en Madrid ni en ninguna capital europea. Se tomó aquí en territorio venezolano. Y nos dimos el lujo de salir de estas fronteras, nuestros abuelos, a completar lo que otros abuelos de otros patriotas no podían terminar solos, como fue la independencia de 5 países. Así que choca este cuadro 2.0 que muy bien ha descrito Marco, creando condiciones comunicacionales para retrogradar a Venezuela a estadios coloniales ya superados con la realidad real. Están creando condiciones comunicacionales para que el mundo acepte como bueno el magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros. Por eso se burlan del intento frustrado del pasado 4 de agosto. Lo convierten en una caricatura. Pero crean las condiciones comunicacionales para que eso sea aceptado como bueno por las ilustradas sociedades hackeadas en su mente por los medios y las llamadas redes sociales. Eso es lo que hacen. Por eso la entrevista del presidente Maduro con Jordi Évole es muy importante. Porque mucha gente por primera vez pudo ver, o por segunda, pues es la segunda oportunidad en que se da un encuentro de este tipo, a un hombre que escucha y responde con defectos y virtudes, con capacidad de expresarse, que se sonríe, que habla serio. A un ser humano, pues. Distinto a la caricatura que fue construida o que viene siendo construida para aceptar como bueno un desenlace fatal en Venezuela. Esa es la pieza que le falta en ese cuadro que están montando. Ahora, ya comienzan a verse voces que llaman a cierta racionalidad. Ayer apareció publicado en el New York Times un artículo en el que reconocen que el apoyo popular a la revolución bolivariana no puede ser ignorado por quienes mueven las piezas en Washington y en las capitales extranjeras. Ese apoyo popular está aquí en la Plaza Bolívar, en medio de dolores que este pueblo ha tenido que vivir. Pero ahí está. Son gente de carne y hueso, seres humanos, que votaron. Nueve millones de personas asistieron a votar el 20 de mayo. Y no hay una impugnación técnica alguna que haya sido introducida para demandar la nulidad de algún voto en alguna mesa que haya sido inventado, artificial. El candidato perdedor de esa elección acudió a votar. Están las grabaciones y las fotografías. Su jefe del comando de campaña, Claudio Fermín, acaba de reconocer que Nicolás Maduro Moros ganó esas elecciones. Y que es el presidente legítimo de Venezuela. Como corresponde. Nueve millones de personas, frente a 97 mil que votaron por el Trump Puppet. ¿Se dice así en inglés, no? Trump Puppet obtuvo 97 mil votos, pero no para ser presidente, sino para ser diputado en un muy pequeño estado de Venezuela, el estado Vargas. Frente a nueve millones de personas que votaron por Nicolás Maduro y por el resto de los candidatos. Es un precedente muy peligroso para el equilibrio del mundo. Venimos de la cumbre realizada en La Habana por el equilibrio del mundo. Porque bastaría que una coalición de ultraderecha, que se componga circunstancialmente en alguna parte del mundo, pretenda desconocer la legitimidad de un gobierno. Y pretenda crear las condiciones para ponerle la mano a una nación entera. ¿Aparece publicada en la prensa colombiana? Ya, sí. Como se dice aquí en Venezuela, caretabla. Una nota que dice, Así planeó Colombia la estrategia contra Maduro. Washington, el epicentro de la movida contra Venezuela. Así como el 11 y 12 de abril del 2002 aparecieron en televisión revelando los detalles del golpe, dándole las gracias a este, al otro, y haciendo confesiones conspirativas. Aquí no han esperado a salirse con la suya para echar el cuento completico de cómo ha sido la trama conspirativa internacional contra Venezuela. Y déjeme decirle, he escuchado a venezolanos decir que no son afectos al presidente Maduro. Si vienen por Colombia, a mí me dan también un fusil, porque yo no aceptaré jamás que el ejército colombiano entre a Venezuela. Al pueblo colombiano, bienvenido siempre. Pero una fuerza armada extranjera poniendo pie en suelo venezolano. Eso, como decía el robot de perdidos en el espacio, no es computable. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, compatriotas. Están en su casa. Ahora los invito a salir a la tribuna antiimperialista aquí en la Plaza Bolívar para saludar al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez. Gracias.